¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Tecnívoro Tutoriales. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos pasar las aplicaciones de nuestro dispositivo Android a la tarjeta SD. Muchas veces lo que pasa es que tenemos la memoria llena y aunque tengamos una tarjeta externa, una tarjeta micro SD en el celular, vemos que ya no podemos descargar más aplicaciones porque la memoria está llena. En versiones anteriores de Android lo que pasaba es que podías con un simple clic mover las aplicaciones que descargaba, los juegos, el Facebook, Twitter, Instagram, cualquier aplicación, te dabas un clic, la pasabas a la memoria y ya tenías espacio suficiente en tu dispositivo. Las versiones más modernas de Android ya no permiten esto. Hay algunas aplicaciones que sí deja y otras que no. Esto es un problema. La opción más recomendable es que te hagas usuario root. Al hacerte usuario root, rootear tu teléfono, ya puedes hacer lo que quieras con tu dispositivo y mover las aplicaciones del dispositivo a la tarjeta micro SD. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos hacerlo sin ser usuario root. Debo de aclarar que esta aplicación que les voy a enseñar en los dispositivos Galaxy muchas veces no funcionan. En los Samsung, en los dispositivos Galaxy, en ocasiones no funcionan. Y en algunos modelos de LG suele no funcionar. En todos los demás, hasta el momento, en las aplicaciones que he probado, en los dispositivos que he probado, sí funciona. Así es que espero que tengas suerte con esta aplicación. Vamos a ver en el móvil. En la parte de abajo de la descripción de este video te voy a dejar un link. Ahí vas a descargar la siguiente aplicación. En el móvil vamos a entrar al link de esta aplicación. La vamos a descargar. Pesa muy poco. Te voy a dejar los enlaces acá abajo. Si aparece en esta ventana, vamos a darle aquí en denegar y vamos a esperar en la parte de arriba los 5 segundos de publicidad. Una vez que hayan pasado estos 5 segundos, le vamos a dar en saltar publicidad. Y nos va a mandar a la página de Mega o de Medial Fire, la que tú quieras. Una vez que está aquí, le vamos a dar aquí donde dice abrir en el navegador. Si tienes la APK de Mega, pues le das ahí, la descargas. No pesa mucho, así es que la descargas rápida. Vamos a darle aquí en guardar el archivo. Y aquí, si te aparece este mensaje, dice este tipo de archivo puede dañar tu dispositivo. ¿Por qué aparece este tipo de información siempre? Siempre que tú vas a descargar una aplicación que no sea de la Play Store, como es ajena al dispositivo, como no es oficial, lo que pasa es que te va a mandar una alerta de que tengas cuidado con aplicaciones extrañas que instales en tu celular. En este caso, vamos a darle en aceptar porque no es una aplicación dañina. Lo que hace es mover las aplicaciones a la tarjeta de CD. Le damos en aceptar. Ya que se descargó, vamos a instalarla. Se llama APK Editor Pro. Esperamos que se instale. Ahora, quiero que veas primero este dispositivo, lo que tiene. Ok, vamos a ir aquí. Primeramente te voy a enseñar. Vamos a ir a Administrador de Archivos. Y vamos a ver que este dispositivo tiene ya 7.71 GB de 8 que tiene. En la memoria interna está saturado. Ya no se pueden descargar aplicaciones. Pero si veo acá abajo, en la tarjeta SD, en la micro SD, es una tarjeta de, tengo 28 GB disponibles. Entonces, ¿qué es lo que pasa de que no puedo pasar las aplicaciones a la tarjeta SD? Ok, una vez que se instaló la aplicación, lo que vamos a hacer es abrirla. Abrimos la aplicación por primera vez. Y nos aparecen estas opciones. Vamos a seleccionar donde dice seleccionar una APK instalada. En la segunda le damos clic. Ahora aquí nos van a aparecer las aplicaciones que descargamos. Y que vamos a mover de la memoria interna a la tarjeta SD. Le vamos a dar clic. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta de acá abajo. Vamos a usar la opción de abajo. La dice edición rápida. Le damos clic. Ahora aquí vamos a darle clic donde dice por defecto. No especificado. Le damos clic y vamos a usar, vamos a darle clic en la última opción donde dice preferible almacenamiento externo. Le damos clic. Y ahora le damos en guardar. Acá abajo. Aquí va a tardar un poco. Dependiendo de la memoria RAM de tu celular y también del peso de la aplicación que tengas. Si pesa mucho va a tardar mucho. Así que escogí ahorita una aplicación que no pese tanto. Esperamos el proceso. Ahora, el siguiente paso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar a ajustes otra vez. Vamos a buscar donde diga aplicaciones. Vamos a seleccionar la aplicación que ya teníamos instalada y la vamos a desinstalar. Vamos a desinstalar esta aplicación. Una vez que se desinstaló, nos vamos a salir de ahí y ahora vamos a buscar el administrador de archivos. Esta carpeta se llama administrador de archivos. La vamos a abrir. En la memoria del dispositivo, vamos a buscar la carpeta que diga APK Editor. Le damos clic. Ahí vemos que ahora en esta carpeta ya se alojó la aplicación. ¿Qué es lo que hizo el dispositivo? ¿Qué es lo que hizo la aplicación? Fue tomar la aplicación de la base de la memoria interna y la pasó a su carpeta en la memoria de la micro SD. Ahora le vamos a dar clic. Clic, perdón. Y la vamos a volver a instalar. Vamos a darle clic y la vamos a volver a instalar. Recuerden, se desinstala la primera aplicación que teníamos instalada. La desinstalas y la vuelves a instalar desde la aplicación APK Editor. Listo, ya se instaló. Lo que hacemos es salirnos ahora y vamos a checar si realmente se cambió la ubicación de la aplicación. Vamos a otra vez a ajustes, luego en aplicaciones, buscamos la aplicación que instalamos. Vemos que está aquí. Le damos clic. Vamos a donde dice almacenamiento. Y ahora vemos que aquí dice almacenamiento utilizado, almacenamiento externo. Y ya tenemos la opción de cambiar si queremos regresarla otra vez la aplicación a la memoria interna del teléfono. Pero nuestro objetivo era pasarla a la interna. Ya está. Y esta es la manera más sencilla que tenemos. Espero les sirva a esta aplicación. Y eso sería todo. Espero te haya servido este video. Deja tu comentario si te sirvió y en qué modelo. Suscríbete al canal, activa la campanita y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!